¿Qué es la Feria Provincial de la Educación Superior? De nivel superior, fundamentalmente a los chicos que están terminando en este momento la educación obligatoria. Carreras prioritarias, a ver, se disinformó mucho sobre esto, el régimen de carreras prioritarias es un proceso que hace cada instituto hacia adentro sobre la base de sus propios números, es decir, el instituto para abrir nuevas carreras, para discontinuar ciertas carreras. Recordemos siempre que una carrera prioritaria es siempre a futuro, es decir, una carrera que ya está en marcha, si no está dentro de las carreras prioritarias, si no tiene demanda de alumnos que la quieran estudiar, es una carrera que no se abre el año que viene a lo mejor, pero que se continúa todo lo que está en marcha.